Bienvenidos a todos amigos y amigas y amvenidos a StarCraft2 Vamos a ver que se pueden contar por aquí La conversación es la verdad que nunca la... La explico, ¿no? Nunca les doy Claro, es que con ese aspecto no puede tampoco estar con los humanos Los Terran enseguida los fusilan Y él siendo... ¿Era él el mirante? ¿O él qué era? No me acuerdo, tío Él era importantísimo en los Terran Entonces, el rango que tiene y la experiencia que tiene en combate Con el enjambre sería de puta madre Aparte, él especializa en infectar tierra O sea, que mejor que tenerlo de compañero ¿Eh? ¿Dónde vas tú? El Cerran ahí pasando por delante Irrespetuoso Jeje Claro, tiene que acordarse que hay que matar a Mens Hombre, pues sí Vale, esto yo creo que es el principio del final No estoy seguro De todas formas, vamos a darle cañita El Imperium son los Terran, en tu comilla, aliado Son los de Reynald Valerian, estamos detectando una señal Alerta Ondas diónicas detectadas Escala inclasificable ¿Qué? Valerian ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo? No hay tiempo Escuchadme bien Jim está vivo Pero no lo encuentro Vosotros podéis Piratear la red del dominio Y encontrarla No podemos fiarnos de ella Valerian Si existe la posibilidad De que Jim esté vivo Voy a ir a buscarlo Va a ser muy difícil Piratear la red del dominio Solo un hombre puede hacerlo El Coronel Orlan Pero es prisionero de Mirajat ¿La jefa de mercenarios? ¿No era amiga tuya? No exactamente Es complicado Acabemos con esto de una vez Encuéntralo, Matt Los dos se lo debemos Se lo entregamos Llevando a Bueno, a Reynor Y a compañía ¿Vale? Le ganamos el duelo Entonces, esa tía Nos daba a nosotros Todas las tropas buenas Las de Creo que eran mercenarios Y nosotros a tope Vamos a ver que se cuentan por aquí Para piratear la red del dominio Necesitamos al mayor experto En encriptación El Coronel Orlan Por desgracia Es prisionero de Mirajat Una de las mercenarias Más salvajes Y desquiciadas que existen Chico, me voy a comparar A Mirajat Estar con Kerniga Que le tira todo el enjambre Y tiene que bajarle los pantalones No me acuerdo de esta misión No me acuerdo Es luego una vez lo jugaste hace mucho tiempo Que no te acuerdas de las cosas Y las disfrutas igual Me voy a acordar Conforme lo voy viendo No olvide con quien habla Mercenaria Hola, Mira Matthew No escribes No llamas Es que no te importo Ni un poquito He venido para pedirte ayuda Tienes al Coronel Orlan Y le necesitamos Es el único capaz De piratear La red de alta Encriptación del dominio Estaré encantada De ayudaros Solo necesito El permiso De James Raynor Jim no está aquí Oh cielo Entonces No puedo entregarte Al Coronel Orlan Mira Necesitamos a Orlan Para rescatar a Jim Entréganoslo Para los mercenarios La reputación Lo es todo, cariño Solo entregaré El prisionero A mi cliente Ni siquiera a ti A pesar de tu atractivo Irresistible Y tu intensa masculinidad Lo siento Podríamos acabar Con sus operaciones En este campo de asteroides Así llamaremos su atención Tendremos que destruir Su estación espacial principal No nos lo pondrá Fácil Tenemos que establecer Una base Hay una estación De mira cerca Podemos eliminarla Y establecer Nuestra propia estación Ah, esto era jugar A las navecitas Es verdad, tío Guau Al habla Horner Hiperion Buc insignia De las altas de Reina Vaya propulsores Qué daño tienes tú Oh Se regenera ahí tú Los asesores Acaban de localizar La estación de mira Podemos comenzar Con la operación Los ojos bien abiertos Chavales Los asteroides Que tenemos Bien hecho Esos saltos También vienen bien Para huir del peligro Eh, puedo atacar Mientras me muevo A ver Mira tiene una patrulla De cazas Son demasiados Para nuestros cañones Principales Pero podemos lanzar Una partida De cazas tácticos Para equilibrar La balanza Vaya propulsores Esas torres De artillería Lanzan unos ataques A largo alcance Que hacen un daño Del copón Menos mal Que nuestro cañón Yamato Pega aún más fuerte Robot de reparación Bueno, no me da mucha falta Repararlo En verdad Vale, vale, vale Estaba chulo Es una mezcla De transporte Brotor Y Uno normal Del Terra Valerian el diplomático Ojo Minas magnéticas Esas cosas pegan duro Vuelan en línea recta Así que las puedes esquivar O apártate de su camino Con un salto Claro Tengo Hostia El salto es Tengo mucho rango Cuida de nivel No renta Los sensores detectan Operaciones de Kelmoria Será duro romper Esas defensas Y tienen un buque insignia Podríamos evitarlo Es posible que tengan Algunos recursos O equipo de valor Confirmado Avistamiento Oh, Matthew Odio que nos peleemos ¿Qué tipo de relación Extraña Tenéis vosotros dos? No le sigas al juego Coordenadas fijadas Ese puerto estelar Construye más naves Para enviarlas Contra nosotros Será mejor Que lo eliminemos De inmediato Puerto estelar Flotante Qué guapo Tío Tiene estructura propia Esto tío Buen trabajo Sigamos avanzando Matthew Qué poca consideración Las bases automatizadas Son muy caras Coordenado Un poco insignia pirata Vamos a tirarlo Probando radio Cambio Pero claro Me ha quedado Ah, bueno Es que aquí tengo que ir solo Cierto Hola Ya tú Si no Se me emperecha la mina Ahí Buah Pero esto tú El bug insignia Este Lo tenemos aquí Vamos a recoger un robot De reparación Los ojos bien abiertos Un poco insignia pirata Tenían un generador De campo electromagnético Esa joya Sobrecarga Las naves enemigas Y las inutiliza Durante un tiempo Pues instálelo Ingeniero jefe Ya está en marcha Pichón Soy bueno Que te cagas Pichón 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 Coordenadas fijadas A ver si pillamos Minerales Cogemos estos minerales Rico Pim pam Pum pam Que luego Al final Viene de puta madre Ahora el imperio No es aún más fuerte Ya me daréis las gracias Luego Hombre Esta misión cica Esa es de pesada Pero en verdad Es que es como Juega la navecita Es lo mismo A lo moderno A toda máquina A mí me gusta Limpiar mapiga entero Vamos a reventar esto Inva Tiro 10 navecitas Ahora en lugar de 6 Va a ser nivel 3 No somos nivel ¿Qué? Si nivel 3 Si Vale Los corsarios Estos los tiramos Los puertos estelares Vale Aquí no me dejó nada ¿No? Ah o si Aquí hay minerales Llevamos ventaja Avancemos Atacando al cielo Yo vengo en el punto de mira Correa las picanas Poder de propulsores Tom Listo Ya está mejorado al máximo No creo que le podamos sacar más partido Curso establecido Entonces ya los minerales me dan igual ¿No? Hostia que también invocamos Nosotros cruzamos de batalla ¡Ricolino! ¡Ricolino! ¡Tiro, tiro, tío, tío! ¡Tiro, tío, tío! Entonces tú entieras y cogiendo minerales Yo los cojo Uy, que me he tirado de cabeza Nooo Nooo Menos mal que han tirado aquí un robo de reparación Es que hay un montón de torres de esta de ordenanza Como se llamen, tío Es que esto ya es el final, me parece Hostia, estamos en el final ya Eso no me das ni cuenta, tú Así puedo romper esta Así de extranjes ¡Bimba! Vale, una menos Vale, una menos No utilizo el campo electromagnético este Campo eléctrico Se llama Vale, vale, vale Me tira a minas, cabrón, ¿eh? Uy, me pechan todas de golpe y lo flipo, ¿eh? Como me curo Ah, mira, aquí he robado Por aquí, por el sitio Yo creo que esto me lo van dejando a propósito Tía, que llegan hasta aquí las bombas, tú Uy, tío Te la comes, picha ¿Cuánto quita esto? 600, mamá Claro, Yamato a nivel 4 Eh, nada Vamos a seguir quitándole vida esto Uy Me equivoqué el botón siempre, tío Voy a ir dándole la vuelta a esto mientras Les veo unos rayos de Yamato Y ya está Focus y muerto Me he dejado aquí algo por coger, ¿eh? Ah, era un robot Vale, vale Vale, vale Tu ganas, Matthew Has destruido mi base Y me has vuelto a robar el corazón Es una mujer extraña Por favor, podemos coger al coronel Orlan e irnos Ya Te mando en una lanzadera a este maldito canalla Estáis todos majanas ¿Por qué iba a llevaros? Porque podemos enviarte de vuelta con Mirahan Soy todo oídos Tengo que reconstruir las cosas Así de sencillo, loco Pero nos volveremos a ver No muy pronto, espero Y yo que creía que el dominio era despiadado Rompecorazones, muchacho Hemos hecho todo así Con la broma Tío, es lo que se trata de todos los minerales Y que en verdad nos hace falta todo ¿No? Pero bueno Está de puta madre Y voy haciendo logros Que, madre mía Son logros aparte Porque no son de la historia La madre de la prole Naktul Se ha puesto en contacto con nosotros Habla por las demás madres neutrales Que no controlas Sienten tu poder Y quieren regresar al enjambre Madres de la prole Escuchadme Os enviaré a la ubicación De varios objetivos militares del sector Destruidlos Quemad sus fuertes en mi nombre Enjambre completo Es peligroso De cojones De hecho No sé si A ver cuando atacamos A ver Que se cuenta este ¿Habéis encontrado algo? El coronel Orland Está pirateando La red ahora mismo Dile que tiene una hora Ni hablar Kerrygan Esto te viene grande No lo empeores Si el dominio detecta Nuestra infiltración Trasladarán a Jim O lo matarán No pienso arriesgarme A fracasar Por tu impaciencia Así que Ahórrate las amenazas Has madurado bastante Desde Umoha Los cercanos Son los únicos Que se adaptan Bien Esperaré a que tu experto Termine el trabajo Le deja la pausa dramática Has madurado bastante Que bueno Vale Pues Yo creo que da tiempo Hacer otra misión Así que más ¿No? Vamos a ver Es hora de hablar Con Valerian y Hornet Tengo que encontrar a Jim Rescatar a Jim Reynor Del dominio Eh Hostia Nueve niveles de Kirian Si ganamos la misión Dos adicionales Y misión de evolución Gestador Gestador tío Madre mía Apenas lo uso O sea Apenas no No lo uso Lo hemos encontrado ¿Dónde está? Lo tienen en el Moros Una nave prisión Que cambia de posición Y genera coordenadas nuevas Cada hora No hay forma De predecir el lugar Al que saltará Tendrán que reabastecerse ¿No? Exacto La nave estará En la estación Atlas Mañana Durante 32 minutos Atlas enviará Una nave cisterna Al Moros Pero en cuanto esté lleno Se esfumará Dos Se ha ofrecido A infiltrarse No Tú has hecho tu parte Yo me encargo Ten cuidado Kerrygan Este lugar hace que New Folsom Parezca una guardería Claro Todos dicen que se ha ofrecido Pero En la partida que yo he jugado Para subir aquí al canal A dos Creo que lo matamos Por eso Pero en mi historia principal Que yo jugué por primera vez A Yo me hice colega de dos Pues nos ofrece ayudarte aquí El Leviatán también salta Tío Estoy dentro Nuestros sensores te detectan Te enviaré toda la información táctica Que pueda Ten cuidado Kerrygan Mi padre se habrá asegurado De que nadie pueda llegar Hasta el comandante Reynor No está preparado para mí Krigan sola ¿no? Sí Mola Eh Hola Que estoy aquí todo ¿Qué coño ha sido eso? Hola ¿Pero lo llevo yo? Son neutrales Ah lo llevo yo Morirse Porque en verdad no podéis conmigo Una derracción y todo Tío Mira Qué loco Resenia energía como una esquizofénica La Kerrygan Anda mía Tengo huevitos de estas ¿Por qué tengo la reina del enjambre? ¿De qué me va la reina del enjambre? Bueno va curando Bueno va curando Han sellado el mamparo principal Vas a tener que atravesarlo Sí Acepta la muerte Enjambre Protegedme mientras me ocupo de esto Eh Vale El enjambre No sale No sale Bava de aquí Hostia ya ves tío El crecimiento fúngico No lo estoy usando Ahí Refuerzo Bien No refuerzo Hija Se acerca armamento pesado A vuestra posición Y mete otra reina en el enjambre Para que vaya curando ¿No? Porque vamos a otra cosa Otra función no tiene Ahora mismo Hola La reacciones son God ¿Eh? También Como caminan por encima De las tropas Yo soy Enjambre En esa estación de seguridad Se guarda el registro De prisioneros Si lo consigues Los ocuparemos del resto Cuando Jim esté a sano Vale He cogido Un Documento secreto Ah Virófago Venga Vamos Virófagico Hola Virófago Kasei Nuestros aliados Están en combate Nuestras tropas Están siendo atacadas Nuestros aliados Están en combate Están en combate Y No Perdón O Tiena que pago aquí Ostras Están Tiena Están La Están 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 No ¿Alguien qué? ¿Qué te ha pasado? Ya está, ya no sufres daños graves Como si no importa, sea él Claro, lo queda reventado Le da que va a matar al inocente y todo ¿Qué baja con toda tropa? No, con todas, no Vale, me falta encontrar... ¡Hostia! Tengo tiempo ¡Corran! Ya basta, echad abajo esa puerta No me sirve ya ¡A las cápsulas de escape! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es la cubierta de la prisión, aquí no hay cápsulas de escape No Lleve muerte, dice No sé si me ha saltado algo, no me quiero dejar el... No se da por aquí, ¿no? Sí, está aquí A ver si hago un barrido por aquí y otro barrido por allá Madre mía, me lo he quitado de dos hostias, loco Es que lo voy curando, es que pierdo muy pocas tropas, tío Máxima seguridad Ya está, y he hecho los dos niveles, los secretos Mola, mola Ah, ese dinero durito Hostia ¡Sara! No. Tenía que sacarte de aquí. ¿Qué coño has hecho? Lo que tenía que hacer. Dile eso a Fénix. Díselo a los millones que masacraste. Juraste matar a la reina de espadas. Eras el único que siempre creyó en mí. Sigues creyendo en mí. Te quiero, Jim. Nunca lo olvides. Se acabó. Removió el cielo y tierra para hacerla humana. Pues ya ves. Pero bueno, esto se sabía. Perfecto. Vamos a continuar con el libertad. Es que se cuentan los colegas. Vale, a ver. Claro, porque he subido del 50 y poquito al 70 de golpe. Más 110 de vida. Más 10 de energía. Ah, más 10 de energía. ¡Mola! 7 de daño más. Esto está guapo. Apocalipsis. Inflige 700 de daños a unidades enemigas. Y 700 de daños a estructuras enemigas en un gran área. Eso está guapo. Es como una explosión o algo así. Está guapísimo. General Leviathan. Mola mucho también. Enviar a hacer primigenio con duración limitada. El campo de batalla en casualidad de lanzamiento. Las casualidad de lanzamiento contienen 40 Zerling, 5 QH y 5 hidralisco. Hostia, pero que la explosionista. Imaginaos todo lo que lío ya. Meter una explosión de estas. Pimba. En un radio grande. Me meto con carrera en medio. ¡Pum! Explosión. ¿Y reutilización? 5 minuticos. En verdad es menos porque el tiempo está acelerado en el juego. Lo tengo en rápido. El Apocalipsis me gusta. ¿Vale? Y hostia, es que en verdad esto, tío... Nah, se queda así, se queda así. Y después hay evolución. Tengo una visión de evolución. ¿Vale? La vamos a hacer en este mismo vídeo. Rapidito. Cepa de gestador. Lista para desarrollo. Criatura descubierta. Consecuencias beneficiosas. Permite a gestador engendrar langostas voladoras. Necesario consumir. Adquirir esencia. Mejorar enjambre. Claro que el gestador... A lo mejor ya la empieza a utilizar con esto. Cepa de portador o cepa de propagador. Planeta Cruxas III. New Babylon. Esencia encontrada en territorio del dominio. Especie insectoide nativa. Esencia contiene secuencias para hebra del gestador. Adquirir esencia de nidos. Permitirá que gestadores produzcan langostas voladoras. Y el dominio nos da los objetivos perfectos. Claro. Lo que yo no sé es... Escuadrón Terran. Obstrude ruta. Eliminar para avanzar. Mmm... Qué mejor le buze al gestador. Uh-oh... Un poquito más pesado. Oh, mama Cepa de portador ¿Llegan tan lejos, tío? ¿Loco? Uy Hostia Ha explotado como un misi nuclear Obvio, materia, que hago más rápido ¡Vamos, fiesta! Oh, oh, me han visto ¡Corre! Hostia, claro Ahí como no llego Yo me planto aquí Y los bichitos van para dos lados Y quitan 15, tío Quitan bastante, ¿eh? Atacan rápido y quitan bastante A ver este si me convence más Ignus Madre de la prole asesinada Prole en peligro Organismo local Gusano de ceniza Destruyendo el hambre Perfora suelo Escapa rápido Escorridizo Esencia útil para desarrollar gestadores Recoger secuencias Vale Ahora hay que matarlo ¿No? ¿Dónde está? Ah, vale, vale El gusano de ceniza ¡Atacar! Especimen gusano Perfora suelo Huido a otro punto De moscaza De moscaza Se muere en esta ronda, creo Sí Qué guapo que están estos gestadores, tío Acaba a la corteza del planeta Aparece en ubicación elegida Atacan triapego Gestadores deben utilizar túnel profundo ¡Oh! Vale, esto es mucho más útil Es que las langostas aéreas quitan 15, tío Y se invocan al distante Y realmente el gestador no vale para atacar y para defender Con esta habilidad Atacan colmena secundaria Defender Ah, genera bioma... Ay, espérate Pone que genera biomateria Mientras el gestador está enterrado O arraigado ¡Lol! No está mal, ¿eh? Míralo Sí, sí, echa biomateria ahí ¡Hostia! Qué bueno Colmenas defendidas con éxito Dominio muerto Debo preparar secuencias de gestador para integración Regreso a fosa de... Me ha gustado este que se entierra y aparece en otro sitio Me ha gustado mucho Pero es con la biomateria No me lo pienso más Luego le podemos poner la mejora para que las langostas también ataquen al aire Acordarse Voy a ver qué mejora tenía ahora ¿Cuál era de todos estos? Este de aquí La tengo de hecho unidad de aéreas y terrestres Me permite poner esto más rápido Permite enterrarlo Puede generar las gotas mientras está enterrado Claro, enterrado es totalmente invisible para enemigos A nosotros que tengan detectores Pero es que con estas también puedo atacar al aire Y con los gestadores Me gusta más, tío ¿Propagador? La cepa de propagador y encima de todo esta mejora Vale, para atacar al aire Yo creo que así se queda de puta madre, ¿vale? Por lo que nos dejamos por aquí Un saludo a todos y nos vemos la próxima Adiós